¿Qué pasa hermano? Eh... ¿Saliste eso ya o que? Bueno no se, miralo... Y yo? Yee, que mala! Ya, vamos a poner a poner, que vamos a mandar a poner. Bueno, vamos, vamos. ¿Y? ¿No te... ¿Pasa? El salario de la playa aquí, tío... Muchas gracias. Son las 12 del mediodía, a las 12 del mediodía. El que no ha bebido. Tiene verdurenta ni la como aquí. Vamos a ver. Me llaman dinosaurio, pero chicos, soy rico hasta reventar. Vengo de la sangre del mosquito que creó todo el Jurassic Park. Derribados como el Black Hawk, barras como el Sevilla 2. Líneas tan enfermas que hace falta un doctor. Al final vas a creer, mami. Porque los mato y van al cielo como las hienas en quien engañó a Roger Rabbit. Unos rapean de beef, otros de kills, otros de crisis. Yo tengo los poderes de dos como apocalipsis. Nadie escupe así. Respiro y me da gracia el aire. Desayuno los calmantes que mataron a Michael. Mis calcos me han copiado de maravilla. Qué bien se ve el partido en mi palco de pista del baloncesto Sevilla. Aquí parto el pan, yo como en la pizzería. Hermano, tú eres tonto, nivel cienciología. Aquí el jarabe no hace falta para veros lentos, ¿sabes? Debo ser este la bladeada porque os veo venir. No has votado y ahora los cuñaos se van a reír. Tú tumbao, me has dejado tumbao, pero pa' dormir. He luchado contra el poder publicano en mí. Y he estudiado como acertación, Osvaldo Kennedy. Yo no sé tus temas, los míos no los canta entero el público. Y si pudiera, vaya chasco en no sentirme único. Hay mierda que suena y ya ni lo tomo en serio. No, porque el oyente en medio está peor que Oriente en medio. No, cansado de aceptar, vivir bajo la sombra de la mediocridad. Y es que no pueden, aunque el tiempo juegue en contra. Yo soy un torpe integral en el mundo de las redes. Chicos, no pueden, aunque el tiempo esté en mi contra. Nadie para el Juker now derribando paredes. Chicos, no pueden, aunque el tiempo juegue en contra. Nadie para el Juker now derribando paredes. Yo, enciéndeme el crono, el peso del tomo, escupote el plomo. O dejo enganchado hermano, como Johnny al culo plano. De choco o no, no eres tan duro. Compadre, no mientas, eres un pussy. Seguro que cuando me haces sientas. A mí no me vengas, con mierda ni ofrendas. De los pocos limpios en esta selva, el último indio de esta reserva. Mejor que no duermas, si esas son tus letras y suenas así. Lo juro por Dios, compadre, más te valdría soltártela en free. El cool G de Sevilla City. Que Vicky muriese es una pena, el drama es escuchar tu remix. Píllalo fuerte, has tenido suerte. He venido a verte, dime que, dime que. Y mis frases apretadas como coños vígenes. Si el rap ha muerto, déjame embalsamarlo. Si hablo en mi cuaderno, solo veo un check en blanco. Se acabó sufrir los beats, compi, ahora voy a disfrutarlos. Qué vergüenza tu Instagram con el humor del dalgo. Todos los parques, animales salvajes, qué pena. Pero hasta el águila vuela de vuelta al guante cuando la entrenan. Callo en los dedos, no callo en las yemas. Suelto tu fuego, te quemas. No es San Juan, pero salto a la hoguera. Oh, cansado de aceptar. Vivir bajo la sombra de la mediocidad. Y es que no pueden, aunque el tiempo juegue en contra. Yo soy un torpe integral en el mundo de las redes. Chicos, no pueden, aunque el tiempo esté en mi contra. Nadie para el Jukernaut derribando paredes. Chicos, no pueden, aunque el tiempo juegue en contra. Yo soy un torpe integral en el mundo de las redes. Chicos, no pueden, aunque el tiempo juegue en contra. Nadie para el Jukernaut derribando paredes. Chicos, no pueden, aunque el tiempo juegue en contra. Chicos, no pueden, aunque el tiempo juegue en contra. Chicos, no pueden, aunque el tiempo juegue en contra. Chicos, no pueden, aunque el tiempo juegue en contra. Chicos, no pueden, aunque el tiempo juegue en contra. Chicos, no pueden, aunque el tiempo juegue en contra. Chicos, no pueden, aunque el tiempo juegue en contra. No puedes No, 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 no No puedes No, no, no puedes No, no, no puedes No, no, no puedes No, 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 no